Gracias, señor presidente. Continúo con la lectura. Voy a devolver un poquito porque no sabía exactamente dónde quedé. Tiempo después, la Procuraduría General de República cambió de criterio e incluso la Procuradora Andrea Calderón fue a la Coprocom a solicitar que se anulara la sanción, planteándole los mismos argumentos que previamente había dado la institución financiera para defenderse del proceso de investigación. Asimismo, Solano Ortiz aseguró que hacia el final del proceso y antes de que se dictaminara la sanción, recibió la visita de un funcionario, gerente general de la institución y de un abogado, quien había sido comisionado de la Coprocom, quienes le solicitaron que no sancionara a la entidad financiera. Posteriormente, Brunel confirmó con el resto de sus compañeros que ellos también habían recibido visitas similares. También los comisionados aseguraron que a partir de la sanción, representantes legales de la institución tuvieron reuniones con la entonces jerárquica del MEIC, Maggi Antillón Guerrero, pero en ese momento la ministra aseguró que la sanción estaba fuera de su competencia por ser una decisión de la Coprocom. Ante la inminente aplicación de la sanción, la entidad financiera interpuso una denuncia penal contra tres de los comisionados que dictaron la sanción, David Solán Ortiz, Fabio Vicenzi y Estefan Brunel. La denuncia buscaba no solo evitar la sanción, sino que los comisionados demandados tuvieran que pagar daños morales a los altos ejecutivos de la institución financiera, daños a la imagen del banco y los honorarios de tres firmas legales, así como los honorarios de los abogados penalistas Francisco Castillo y Juan Diego Castro. Por el proceso legal para que los funcionarios de Coprocom fueran penados con tres años de cárcel por el delito de prevaricato. Además, la institución financiera solicitó en el proceso judicial contra los comisionados que todo el proceso de investigación hecho por la Coprocom fuera confidencial, razón por la cual hasta ahora es que los involucrados pueden hablar de este caso, tras la decisión del Tribunal Penal Primero y del Tribunal de Operaciones después de diciembre del 2008, que exoneró a los acusados y señaló que la sanción sí se hizo a derecho, que debió haberse ejecutado y que el ministro de Economía, don Wilmer Ramos, no tenía potestad para anular el proceso. ¿Por qué no se ejecutó la sanción? En el 2014, el entonces jerarca del MEIC, Wilmer Ramos, recibió la visita de la entonces Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes Esquivel y otros dos funcionarios de la Procuraduría, quienes le notificaron que la sanción establecida a la institución financiera tenía una contrademanda por parte del grupo bancario, en la cual el Estado podía perder 1.200 millones de colones, una décima parte de la multa establecida, y que en criterio de la Procuraduría General de la República, ese caso estaba perdido y de aplicarse la sanción traería consecuencias al Estado. Muy bien. Esa es la historia. Dice don Wilmer que es historia de añeja. Dice don Wilmer que es historia de añeja. No, no es historia de añeja. En primer lugar, tengo una gran duda que quiero compartir con ustedes. Mi primera gran duda es si la aprobación de este proyecto impediría que la Comisión de la Competencia entrara a revisar prácticas monopolísticas. Voy a dejar esto en actas. Tengo el miedo, que quiero compartir con ustedes, la preocupación de que le estemos cortando las alas a la Comisión de Promoción de la Competencia, a la que le acabamos de hacer una ley nueva. Le acabamos de hacer una ley nueva para darle alas y darle músculo y darle dientes. Eso en primer lugar. Mi segunda duda es si la realidad, y eso lo veremos, esta ley va a tener efectos positivos o no. Quiero dejar en actas que tengo dudas al respecto. Tercer lugar, quiero dejar en actas que el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial, primero, y el Tribunal de Apelación, después, han confirmado fiacientemente que la sanción impuesta por Coprocom era correcta. Más aún, esos tribunales no sólo dictaron sobreseguimiento definitivo contra los comisionados demandados por la institución financiera, sino que establecieron que la obra de diputado no tenía facultad legal para anular la resolución. Sobre el proyecto, le deseo de verdad que sea efectivo a pesar de las dudas. Y finalmente, a la jurisdicción penal que tome actas, cartas, perdón, en el asunto. Señor presidente, he utilizado el tiempo de la manera más eficiente posible y me reservo el resto del tiempo que espero no tener que utilizarlo. Muchas gracias.